Saludos, soy la pastora Elaine Enríquez de OVM Radio y OVM TV. Felicitaciones a Toulouse Radio y a la gran familia que compone este hermoso Ministerio de Comunicaciones. Que este año traiga mucha alegría y emocionantes bendiciones, cumplimientos y promesas de parte de Dios son una inmensa bendición para nosotros y para el mundo llevando el mensaje de salvación. Un saludo muy especial en gratitud a Arón de la Hoya y Rocío Cárcamo por esta hermosa bendición de ser parte de la familia Toulouse Radio deseándoles muchísimos años de conquista.